Hola, bueno, quiero contar algo que me acaba de pasar en los bosques de Paquermo. Fue con suerte, pero esta vez me pasó a mí. Voy a intentar resumirlo. Me fui a meditar a los bosques, fui a una zona al lado de la avenida, una zona transitada, había dos parejitas cerca, no era la zona del lago central, pero eran los bosques, en fin. Entonces me pongo los auriculares, empiezo a trabajar en un proyecto mío, empiezo a escribir, y en ese momento no me doy cuenta que la pareja que estaba al lado se había ido. Miro para el costado, para el lado derecho, y veo que empiezan a caminar hacia mí dos hombres, uno sin remera. Entonces, intento pensar positivo, como siempre, y vuelvo a lo mío. Cuando vuelvo a lo mío, vuelvo a girar la mirada hacia ese lado, y ya los tenía muy cerca. Entonces me quedo totalmente dura, intento respirar, y ya pienso, mi mente ya piensa en darles todo con tranquilidad. Entonces veo de darles el celular y de darles la bicicleta. Cuando se acercan, cuando se acercan más, me expresan, me expresan que tenían ganas de hacerme lo mismo, que le hace un actor a una actriz, en una película muy conocida mundialmente, sobre sexualidad y sadomasoquismo. Lo que quizás pueda parecer poco, pero cuando te lo dicen, es un montón. Porque uno nunca sabe si lo van a cumplir o no. Entonces yo me quedo dura. Cierro los ojos. En ese momento siento que se me paró el mundo. Realmente sentí miedo por primera vez en mi vida. Y me pasa el hombre por atrás, y siento su miembro pasándome por atrás por la cabeza. Empiezo a escuchar, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y quiero contar esta situación para recalcar eso. Un hombre que pasaba en su auto, vio la situación que venía hacia mí y se involucró. Y entonces agradezco de corazón a ese hombre, porque estoy segura, pero segura, que no me hicieron nada. Porque ese hombre se involucró en ayudarme. Cuando los hombres se van, yo quedo totalmente asustada, totalmente perpleja. En ese minuto se me paró el mundo. Y viene otro hombre y me dice, no, no le hicieron nada. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué es hacer algo y qué es no hacer nada? A mí sí, me hicieron todo. Hoy, la verdad, está bien. Tuve suerte. No me tocaron. No me penetraron. Pero sí me cagaron el día. Sí me dejaron con miedo. Y sí sucedió algo que no debería suceder. Las mujeres deberíamos poder estar en una plaza sin que no sucedan estas cosas. Deberíamos poder caminar sin que no sucedan estas cosas. Esta es la primera vez que me pasa a mí. Hago este video recién llegando a mi casa. Sufrí miedo, de verdad. Siento que nunca tuve el miedo que tuve hoy. No me pasó nada. Le agradezco a la vida que no me haya pasado nada. Pero fue una situación realmente de mierda. Porque un hombre cuando te dice que te va a hacer algo sexual, no sabe si es capaz de hacerlo o no. Gracias a Dios no fueron capaces de hacerlo. Pero esto no debería pasar. No debería pasar más. En los bosques de Palermo no hay seguridad. No hay seguridad. Y después paso en la bici por la ciudad y veo amontonados policías charlando y mandando mensajes de texto por todas las esquinas. Entonces, por favor, pongan seguridad en los bosques de Palermo. Empiecen a poner más seguridad en la calle porque esto no puede pasar. Y una vez más, y una vez más, siento que esa libertad que tenemos las mujeres supuesta de poder ir, sentarnos en una plaza, sentarnos en los bosques, sentarnos, caminar libremente, es no podemos. No podemos. Porque nos pasa esto. Nos pasa esto. Viene una bestia y nos arrogan al día. Agradezco, como digo, como dije recién una vez más, que no me pasó nada. Pero cuento esto también. Lo cuento para recalcar la ayuda de ese hombre. No sé quién es, no sé cómo se llama. Me subí a la bici y me fui andando rápido hacia mi casa. Pero no saben cuánto lo agradezco. Porque después de que te pasa una situación así, que haya un hombre que te diga ¿Estás bien? Realmente sentí que me sentí protegida. Así que le agradezco muchísimo a esa persona. Y no debería existir. Estas cosas ya no deberían existir. Que sí. Gracias.